El Senado inició hoy formalmente el juicio político contra Donald Trump, unas horas después de que se entregaran los documentos oficiales del caso, por parte del Comité de la Cámara de Representantes. Después de escuchar los artículos del impeachment frente a la sala leídos por parte de los integrantes de la Cámara de Representantes, y de que una comisión acompañara al jefe de la Suprema Corte de Justicia al Palacio, se dio por iniciado el juicio que probablemente durará un par de meses. Dentro de la carpeta que fue integrada por la Cámara Baja y que se entregó al Senado, se incluyen pruebas públicas y privadas de las violaciones a la ley por parte del presidente, que conforman las bases de este proceso en su contra, aseguró el congresista demócrata Adam Schiff. El primer artículo por el que será juzgado Trump es por abuso de poder, y el segundo, la obstrucción de las labores del Congreso, por lo que deberá investigarse la solicitud del presidente y su equipo con su conocimiento de que el gobierno de Ucrania interfiriera en las elecciones de Estados Unidos, informó Schiff frente al Senado. Esta presentación no significa que hoy se desarrolle el juicio completo. Más bien, es el orden que el procedimiento indica, y que sólo se ha aplicado a tres presidentes, incluido Donald Trump, como es el caso de Nixon en 1974 y Clinton en 1998. La líder de la mayoría de la Casa de los Representantes y quien coordinó la discusión en su Cámara, Nancy Pelosi, solicitó a los senadores que no ignoren la documentación enviada y la consideren dentro de la discusión, recordando que esta misma mañana, la Oficina de Contabilidad Gubernamental acusó al presidente de cometer actos ilegales por retener recursos etiquetados para enviar ayuda militar a Ucrania. A partir de este momento, los senadores están obligados a permanecer en sus lugares y no introducir al recinto ninguna lectura o elemento extra, como los electrónicos, ya sean computadoras, tabletas o celulares, que los puedan distraer del juicio político en el cual deben deliberar.